Bueno, ellos siempre como que le gustan como gocearle cosas a él, porque él tiene problemas, él tiene problemas de, ¿entiendes? Un niño especial, sí. Un niño especial, que lo que vive trancado, ¿entiendes? Entonces ellos lo intimidan, a pesar de que lo intimidan y lo viven molestando y jodiendo allá donde él vive, en el apartamento, entonces agarraron, un muchacho ahí le dio ese trompón, ahí mandado por dos personas, lo mandaron por dos personas, la cual aquí nos vamos a ver la cara, ¿entiendes?